El Joe Micro Ponche Mientras negro Andrés Poniendo en su lugar un mundo que aún sigue al revés ¿Acaso no lo ves? Inhumano mes a mes Tú todavía rapeando de lo malo que te crees Voy a liberarme y fusilar a este eterno gendarme Que viene a atormentarme en paz y quiere aniquilarme A veces un combate es levantarse Pero siempre hay mucha chela y compañeras buenas en alguna parte Para aliviar lo malo Dolores del corazón que lesionan más que un palo Si me desvalo me paro Dificultades males no se valen como el Transantiago Dame un poco de tu femenidad De tu serenidad De mi serenidad Es más Que la calle me quería atrapar Y yo solo contigo me siento en paz y en libertad Pero escribir es la manera De sobrevivir a este mundo Darle guerra Volar lejos ahí por mi tierra Donde nació mi abuelo y mi abuela La música es la manera De mantenerme feliz Debo dejar de pensarte así Luchar y seguir Para mañana nuevamente resistir Oh Oh Yeah, llégalo Solo dame el sol Solo dame la en tu Oh No te voy a mentir Tú ya lo sabes muy bien Estás como para mí y yo te quiero coger Pero precisamente ahora quiero conocerte No va Sedúceme la mente que la ropa cae sola Colabora con tu risa y un pino y está perfecto Lo que quieras dir o ver es como un libro abierto No ves que no quieras tener sexo Es que cada verbo tuyo me pone en el juego alto al pensamiento Amo tu cuerpo pero más tu mente ¿Cómo no? Que seas libremente tan caliente como yo Como dos perros, como dos follando en la noche Metiendo mucho boche, da igual que alguien escuche Hoy solo quiero fumar, digo aliviar Sablar como en la asamblea O como en un freestyle Hoy solo quiero aprender de tu mirar Y en libertad Amar sin acaparar Oh Y amar sin acaparar Aprender a amar sin posesión Y sin acaparar Liberarse del ego Liberarse de los celos Liberarse del ego y de los celos Y aprender a amar Sin propiedad Sin posesión Liberarse Liberarse Y construir nuevas relaciones Hermana Andrés Pérez Quiero que le den un fuerte ruido Alimentar Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!